Hoy, 16 de agosto, recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de Sharon Bear. Nació el 16 de agosto de 1943. Sharon Bear es una actriz, actriz de voz, cantante, bailarina y titiritero estadounidense, que es mejor conocida por haber sido Mox Kidder. Bear nació en Seattle, Washington, de Eldon Bear, un trabajador aeroespacial, y Nicky Marcus, una futura agente de talentos. Bear apareció en su primera película, Bloodhounds of Broadway, de 1950. A los 9 años, comenzó a aparecer regularmente en el programa de televisión The Colgate Comedy Hour con Eddie Cantor. Hizo episodios de varios programas de televisión diferentes y un número de canto y baile no facturado con Dean Martin en Artistas y Modelos de 1955, que también contó con la compañera ratonera Nancy Abate, justo antes de ser seleccionada para el Mickey Mouse Club. Contrariamente a la impresión que da la publicidad de Disney, muchos miembros del elenco de Mickey Mouse Club tenían alguna experiencia previa en películas y televisión. Bear fue uno de los más experimentados de estos profesionales y actuó con Red Team del programa, o la primera unidad durante las tres temporadas de la programación original. Su especialidad era el tap, pero hacía otra forma de baile, además de cantar y actuar en el programa. Después de completar el rodaje en 1958, Bear terminó la escuela secundaria en Hollywood Professional School. Luego asistió a Los Ángeles Valley College, donde fue nombrada Sociedad Nacional de Honor, y fue presidenta de su clase. Rompió brevemente su educación en mayo de 1959 para una breve gira de actuación por Australia con los Mouse Kidders. Luego se graduó de la universidad en 1963, con títulos en matemáticas y secretariado. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Sharon Bear, recordando la fecha de su nacimiento este día 16 de agosto.